Música Me volaría por donde Es el misterio que me atrasa Si tienes bien Ay, ay, amor Ay, ay, amor Ay, ay, amor Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ay, 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 amor Mi gusto es Que yo me lo quitará Solamente Que yo me lo quitará Mi gusto es Que yo me lo quitará Mi gusto es Que yo me lo quitará Mi gusto es Solamente Que yo me lo quitará Mi gusto es Que yo me lo quitará Que yo me lo quitará Mi gusto es Que yo me lo quitará Mi gusto es Mi gusto es Que yo me lo quitará Mi gusto es Que yo me lo quitará Que yo me lo quitará Que yo me lo quitará Mi gusto es Que yo me lo quitará Mi gusto es Que yo me lo quitará Mi gusto es Que yo me lo quitará Dios no es ¿Qué hago? Ay, me voy a dar un lavado lo más que me quiere y estoy clavada contigo teniendo tantos placeres me gusta seguir tus pasos teniendo tantas mujeres Me lleve el labio y las nubes me van a matar y yo por arriba como el chavo y todo rumbo abajo la vestiré que yo no nací más pobre me gusta todo lo quiero y tú tendrás que quererte por la batalla me muero pero esa bonita tuya me habrá de decir que quiero no 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 no